La conductora y actriz Isabel Madoa aparecerá desnuda en la revista Playboy, y es ella misma quien lo anuncia a través de su cuenta de Instagram. Próximamente número 3, estén pendientes, escribe. Isabel Mado, también se ha desempeñado como modelo, y esta sería la tercera ocasión en que aparece como Dios, la trajo al mundo, en la famosa revista del Conejito. En sus redes sociales con frecuencia Isabel Madoa, publica imágenes de ella en las que muestra su belleza y el gran cuerpo que posee y le vale cientos de comentarios halagadores. Isabel se convirtió en madre de familia por vez primera en febrero de 2017, y tras dar a luz, aumentó de peso, con el paso de los meses logró llegar a su talla normal y ahora, presume, su cuerpo de envidia. Isabel Madoa nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1975, según información en su biografía tenía 14 años de edad cuando comenzó a modelar ropa femenina y lencería en espectaculares y en diferentes medios impresos. Es en el año 2000 acude a un casting de modelos femeninas convocado por Víctor Trujillo, para elegir solo a una para integrarse al elenco de su noticiario, El Mañanero. Isabel fue la elegida, se da a conocer con el personaje de La Secre de Brozo, y a partir de entonces se hizo famosa. En esta nota.